Hace casi 10 días que no subo video, y hay una razón específica para esto. Lo siento, este no es un video de Apex, de hecho, es un video de un juego nuevo que acaba de salir apenas hace como 7 u 8 días. Llevo como 3, 4 días jugándolo, le he dedicado aproximadamente ya 30 o 40 horas de juego. Y creo que son suficientes para poder hacerles este video, porque por lo que me estoy dando cuenta es que todas las personas exaltan el tutorial. Obviamente sé que quieres que te lo presente, y te doy la iniciativa y te digo por qué lo estoy jugando. En lo personal, yo soy una persona que ve bastante anime, anime, como le digas, pero veo muchas series japonesas. El punto de todo esto es que este juego tiene las dos cosas que más me encantan de los videojuegos. Número 1, que es un VR, y número 2, que es de My Hero Academia. O sea, que es un battle royal, pero de madrazos. Simplemente le di la oportunidad porque un día estaba bastante aburrido, lo probé sin ninguna expectativa, y el que andaba buscando cobre encontró oro. Y por eso que con este video, aproximadamente de 10 minutos, te voy a explicar rápidamente lo que debes de saber. Así que vamos a comenzar con la guía avanzada. No, no es avanzada. Guía para principiantes o primeros jugadores de My Hero Ultra Rumble. Comenzamos. A ver, las mecánicas del juego no son para nada complicadas una vez que le agarras la onda. Para eso nos vamos a ir al modo entrenamiento. Tú también puedes ir al modo entrenamiento a probar diferentes cosas. No daré consejos o cosas tan específicas de cada jugador o de cada héroe o villano, porque eso nos abarcaría más tiempo, me iré más con las cosas generales para que entiendas en sí lo básico de este juego. Para comenzar tienes que entender que tienes tres habilidades principales y una habilidad pasiva. Estas van a cambiar dependiendo del héroe o villano, es decir, de cualquier personaje que escojas al momento de estar jugando el juego. Su mayoría de personajes son una habilidad de disparo a mediana y larga distancia, una habilidad de corto alcance y una habilidad que puede ser utilizada para escapar. Y obviamente tienes que tener en cuenta que estas habilidades van cambiando en cada personaje y la mejor forma de conocerlas es metiéndote aquí al entrenamiento y aunque no tengas desbloqueado a los personajes, vas a poder utilizarlos y así irte familiarizando con ellas. Para que puedas ir entendiendo, como te dije, te recomiendo que te metas en el entrenamiento. En el entrenamiento vas a poder cambiar bastantes cosas, vas a poder tener muchas opciones de ajustes para poder escoger el héroe que quieras, el villano que quieras, las habilidades a máximo nivel, a mínimo nivel. Y aquí pasamos a la parte de los niveles. Todas las habilidades que tiene tu personaje son capaces de levelearse, es decir, de subir de nivel. Estas subirán de nivel de dos formas. La primera es eliminando jugadores enemigos que te desbloquearán unas cartas que son para subir de nivel y tú escoges a dónde quieres que se vaya cada nivel o encontrando cartas de tu color. Para poder saber qué color eres, lo único que tienes que hacer es voltear a ver tu nombre. Ahí te va a aparecer un escudo, una flama roja, una nube morada, un corazón verde o una flechita azul. Dependiendo de cada color o cada emblema que tengas, son las tarjetas que debes de agarrar para poder subir de nivel. Cada tarjetita va a tener una letra, es decir, que cuando agarres esa tarjetita de tu color con una letra, es el don o la habilidad que va a subir de nivel. Si te aparece Midoriya con la A, sube tu habilidad de disparo. Si te aparece otro héroe con la B, sube tu patada. Y si te aparece otro héroe con la Y, sube tu látigo. Y así sucesivamente y esto funciona con cada héroe o villano. Esto no quiere decir que no puedas agarrar las siguientes tarjetas. De hecho, cada tarjeta que tú agarres te va a dar cierta habilidad cuando la actives. Las rojas, como lo dice ahí, si te pones a leer, te va a dar un aumento del 10% en el ataque. Las azules te van a dar un aumento del 10% en tu velocidad. Pierdes te van a dar la posibilidad de curarte a ti sin tener que utilizar ningún equipo de curación y al mismo tiempo poder curar a tus compañeros siempre y cuando estén en el rango de la activación de la habilidad. Moradas te permiten que tus habilidades carguen 50% más rápido. Todas las habilidades tienen un cooldown o un tiempo de recarga cuando se agotan. Esto te va a permitir que se recarguen a la mitad del tiempo de lo que normalmente duran. Está bastante bueno activarlo en el momento que estás peleando. Muchas personas hacen es que como no son sus tarjetas, no las utilizan. Se las pasan dándosela a los personajes que tienen para que ellos suban de nivel. Que no es mala idea. Pero cuando juegas solo como yo, la verdad es que lo mejor es tener esas habilidades también para que tú las puedas usar. Curarte mientras estás moviendo o tener 50% más de carga para pelear constantemente te puede servir mucho para sacarte de aprietos siempre y cuando lo uses en el momento adecuado. Hay bastantes ítems en este juego que puede parecer bastante confuso o puede ser que no entiendas absolutamente nada. Para eso te explico. En el juego existen dos tipos de carta. La primera carta es para subir de nivel tus habilidades. Cuando las agarras te aparece un atajo para que puedas apretarlo y puedas escoger qué habilidad quieres subir con esa carta. Necesitas 9 niveles de cada habilidad. O sea, ocuparías un total de 27 cartas para poder subir los 9 niveles de cada habilidad que tú tienes. La otra cartita que existe es para poder revivir a tus aliados. Para eso tienes que encontrar como sus fichas, que es su carita y aparecen en el minimapa con una carita y un circulito. Las agarras y una vez que tengas 3 cartitas rosadas vas a poder revivir a tus aliados. Como ya se había mencionado, las cartas de nivel las encuentras tanto en cofres dorados como eliminando enemigos. Y las cartas de revivición las encuentras también en los cofres dorados más grandes. Y también eliminando enemigos o de alguna u otra forma salvando ciudadanos en los desastres naturales que existen a lo largo del mapa. Vamos a pasar a los ítems bebibles. Antes de pasar a los ítems de curación, quiero que veas esta botella de color azul roja y de muchos colores. Esta botella te sirve, la tomas en aproximadamente un segundo y sirve para subir un nivel a todos los que se encuentran en tu equipo. Y es aquí donde quiero empezar a hacer una separación bastante grande. Ítems de curación se van a dividir en dos. Unos para curar a todo el equipo y otros para curarte a ti. Los que te curan a ti se van a dividir en dos. Curas de vida pequeñas y curas de vida grandes. Curas de escudo pequeña y curas de escudo grande. Tenemos también un ítem que cura a todo el equipo tanto vida como escudo. Y al mismo tiempo tenemos un ítem que cura el escudo a todo el equipo y un ítem que cura la vida a todo el equipo. Obviamente para poder guardar todos estos ítems tenemos que tener mochilas. Existen tres tipos de mochilas. La mochila sencilla, la mochila media y la mochila legendaria avanzada o más grande. Cada mochila va a tener diferentes capacidades de almacenamiento. La primera puedes llevar 9 objetos, en la segunda puedes llevar 12 y en la nivel 3 llevar 15. Ya hemos hablado de todas las habilidades que existen en este juego pero no habíamos hablado de la habilidad o la acción especial. Esta acción especial yo la activo con la R. No sé con qué acciones activan ustedes en el control o en el teclado. Normalmente por default viene la R. Cada personaje tiene una habilidad diferente, como en este caso Bakugo puede desplazarse por los cielos con esta misma habilidad y tiene dos usos esta habilidad. Todas las habilidades te van a decir cuántos usos tienen después de su línea de carga para que estén muy pendientes de eso. Una habilidad que comparten tanto héroes como villanos es el plus ultra. En villanos tiene otro nombre pero sirve para lo mismo. Lo que hace esta habilidad es que la barrita azul inferior que se encuentra debajo de tu personaje, cuando esta está cargada al 100%, en ese momento que tú la activas se te regenera todo el escudo de un golpe y todas tus habilidades que estaban en cooldown o que estaban cargándose para poder utilizarse, se pueden utilizar en ese momento que tienes el plus ultra o la habilidad en dado caso con un villano. Algo que está muy interesante saber en cuanto a la jugabilidad es que cada que rematas a un jugador del suelo, tú obtienes una regeneración de escudos. Pero tiene que ser con el ataque especial, por así decirlo. Te dice que dejes apretado el botón de acción o de golpe por mucho tiempo para que puedas hacer ese ataque y así regenerar tus escudos. Vamos a pasar a la parte de configuración del juego. La verdad es que casi en todos los juegos yo les recomiendo que vayan probando diferentes cosas hasta que se sientan muy cómodos. Lo único que te voy a decir que en este juego te va a servir mucho es tener el sonido como lo tengo yo configurado para que se escuchen más los pasos. En este juego la ambientación y la música no logra ayudar mucho en las batallas y si tienes gente por atrás de ti o a un lado casi no logras escucharlos. Así que con esta configuración de sonido te va a servir. En la configuración tienes configuración de mouse y teclado, tanto configuración de control y puedes tú modificarle cada botón a tu control para que hagas una acción diferente a como tú te acomodes. Si vienes de otros juegos y brincas con X botón vas a poder colocarlo en este juego para que te sientas mucho más cómodo y tu adaptabilidad sea mucho más rápida. Obviamente las configuraciones son a su preferencia. No toco el apartado de gráficos porque siento que es un juego que corre bastante, bastante bien y que no se ocupa con tantos recursos para que se vea muy bien. Yo lo juego todo en bajo para que el rendimiento sea muy bueno, pero ya es tu decisión y la verdad es que en bajo se ve todavía muy decente. Otra cosa que es bastante confusa es cómo funciona el menú. Bueno, el menú tiene diferentes cosas que te voy a explicar rápidamente. Como primera es que tú puedes cambiar el modo de juego, que yo creo que eso es bastante intuitivo. Puedes entrar, jugar contra la IA o contra la máquina, como le decimos en mi barrio. Jugar partidas no clasificatorias, partidas clasificatorias o de alguna u otra forma jugar el entrenamiento para adaptarte a las diferentes habilidades. Lo siguiente es la personalización de cada personaje. Lo único que puedes hacerle es cambiarle los trajes con las diferentes opciones que existen en este juego. Ok, también tienes la opción de cambiar lo que son las medallas de tu personaje. Y estas las obtienes ya sea con retos del juego, como en este caso los 6 mil de daño y las 10 kills con Bakugo. Que las estoy colocando para que ustedes puedan ver que así logran que hacer como su tipo vanero un poco más vistoso. En cuanto a cómo conseguir los trajes hay muchas formas. Comprarlos en la tienda, que te salgan en la licencia que es como el pase de batalla o que te salgan en las fortunas que luego estaré explicando cómo funcionan. Una de las cosas más complicadas de entender son todas las monedas que existen en el juego. Te explico rápidamente. Una de las más importantes son los tickets de fortuna y los cristales de héroes que son con los que puedes hacer muchas más transacciones. Los tickets de fortuna son como paquetes que te van a dar cosas aleatorias. Es como abrir un paquete de Apex o las cajas de algún otro juego. Son como las micro transacciones que existen en este juego. Y los cristales de héroes son la moneda que utilizas en este juego para hacer diferentes compras. La licencia es solamente el pase de batalla. Literalmente es un pase de batalla que te va a dar tickets de fortuna y te va a dar cristales de héroes conforme lo vayas completando. Hay un pase de batalla o una licencia de héroe que es la gratis. Y hay un pase de batalla pro que te da muchas más cosas. Como todo juego, My Hero Ultra Rumble también tiene desafíos. Tiene desafíos diarios, semanales, estacionales, especiales y de eventos. Simplemente leerlos, saber qué es lo que tienes que hacer. Una vez los hagas, este te da recompensas. Y luego estas recompensas pueden ser canjeadas ya sea por trajes, tickets de fortuna o cristales de héroes o monedas de oro. Ahora vamos con la parte del desbloqueo de personajes. Yo no tengo todos desbloqueados, pero para haber jugado solamente tres días creo que llevo bastantes. Y lo único que he tenido que hacer ha sido jugar. Algunos los he desbloqueado con tickets de fortuna, otros los he desbloqueado simplemente jugando. Y uno creo que lo desbloquea vacuo con un ticket dorado. Todas las personas que inician su primera cuenta van a tener un ticket dorado que les va a permitir desbloquear a un personaje. Ahora, para unirte con tus compañeros lo único que tienes que hacer es pecarle a la parte que dice equipo, crear un ID y te va a dar un numerito. Tú le pasas a un jugador ese numerito, él se va a la parte de equipo, le pone buscar por ID. Ya debería aparecer el lobby para que se pueda unir a ti o tú te puedas unir a él. Esa es la forma en la que tienes para poder estar con gente. Como todo juego también tiene un apartado de competitividad. Y este juego tiene partidas clasificatorias. No sé cuál es la composición de los rangos. Yo ahorita me encuentro en oro 1, si no me equivoco. Creo que es hasta oro 5 para poder luego llegar a rango S. El punto de esto es que las clasificaciones, hay clasificaciones por likes, por jugadores valiosos, por ranks y por diferentes cosas. Te invito a que vengas a explorarlo. En lo personal no es algo muy particular que me interese, pero aquí puedes ver quiénes están en primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Para que veas si son muy buenos jugadores o muy importantes. Se me ha olvidado mencionarte y es que en la parte de la selección de los personajes, tú también puedes jugar con personajes que no tengas desbloqueados. Te van a aparecer tres tokens de Deku casi todos los días. De hecho, todos los días y se van a restablecer cada día. Puedes jugar personajes que no tengas desbloqueados utilizando estos tokens, así que también aprovechalos para probar nuevos personajes en el campo de batalla. Y por último, pero no menos importante, están las agencias. Las agencias son como clubs o son como equipos que obviamente forman un grupo para poder llegar a cumplir diferentes objetivos. Para poder ingresar a una agencia que sea nueva, las agencias piden ciertos requisitos. Las más importantes te piden puntos de experiencia, pero tú también puedes crear una agencia para poder entrar y estar con tus compañeros y jugar casi siempre. Y pues bueno, hasta el momento es todo lo que puedo explicarte como guía de principiantes para que puedas entender cómo funciona absolutamente My Hero Ultra Rumble. El siguiente video que estoy preparando es un video de aproximadamente 50 consejos abarcando bastantes personajes. Y una vez que partamos de eso, ya empezaré a hacer las guías específicas de cada personaje. Porque estoy sacándole las medallas de 10 kills y 6 mil de daño, que son como las medallas más tops que existen en este juego. Y pues nada, espero que este video les haya gustado bastante. Dejenme un like si les gustó bastante. Recuerden también que tenemos un canal de anime donde estoy subiendo resúmenes, donde ya subí el resumen de Bleach, que se los dejo aquí en la descripción. Y espero que este video les haya gustado mucho. Déjenme aquí en los comentarios si creen que me faltó algo. Mándenme un besito en la cola porque yo les mando muchos. Nos vemos. Gracias.